Esta familia que trabaja, compra los regalos, son un par de cajas para su nena y el chiquito, por ello su país se faja, pendiente del ignorante que todo se lo relaja, que el que dice que todo lo que sube nunca baja, pues son de la misma calle. Esta familia muy decente, con un poco de miedo porque al frente vive un delincuente, la nena del muchacho es amiga de la de acá, siempre corre bicicleta escondida de su papá, pues la castiga, dice que no puede tener la amiga y mucho menos de esa gente, y siempre la manda para arriba, es envidioso, porque son abogados y médicos, en cambio tú solo brindas un maltrato doméstico, ya estamos en despedida, tiene dos nueve una glow, un peine, dos otro de treinta, ready que se joda a tolla sin medida, saca la corta fuleta y para arriba, grita feliz nuevo año de esa manera agresiva, esa buena familia dice que no le empeore, no dispare para arriba, que las fiestas habían menores, no hace caso, vuelve y dispara a otro fuletazo y nota que aquella chiquita no está dando bien sus pasos y se desploma, rápidamente todo el mundo se asoma, llega en las ambulancias, la atiende, se encuentra en coma, lo pilla la policía, lo arrestan, pero se fija que la que recibió el tiro y falleció, era su hija, tía Letra, no caos para el Berchow.